Frases en inglés. English phrases. Antes de empezar, te pido que te suscribas al canal para que puedas motivarnos a publicar y hacer más contenido en este canal. Así que, empecemos. ¿Trajiste un cuaderno? ¿Did you bring a notebook? ¿Did you bring a notebook? ¿Did you bring a notebook? ¿Fue John? ¿Fue John? It was John. It was John. It was John. No sé cómo decir eso. I don't know how to say that. I don't know how to say that. I don't know how to say that. Olvidé mi lápiz en casa. I forget my pencil at home. I forget my pencil at home. Ese es mi asiento. That's my seat. That's my seat. That's my seat. ¿Empretarías tu lápiz? Would you lend me a pencil? Would you lend me a pencil? Would you lend me your pencil? ¿En qué te puedo ayudar? How can I help you? How can I help you? How can I help you? No entiendo. I don't understand. I don't understand. I don't understand. I don't understand. ¿Qué hora es? What time is it? What time is it? What time is it? It's hora de irnos. It's time to go. It's time to go. It's time to go. El tiempo se agotó. Time's over. Time's over. Time's over. El profesor no está aquí. The teacher isn't here. The teacher is not here. The teacher is not here. No puedo ver bien. I can't see well. I can't see well. I can't see well. Más o menos. Más o menos. Más o menos. Más o menos. ¿Tenemos clase hoy? Do we have class today? Do we have class today? Do we have class today? ¿Podemos ir afuera? Can we go outside? Can we go outside? Can we go outside? ¿Estamos listo? We are ready. We are ready. We are ready. We are ready. ¿Qué? Can we go outside? Eso yo lo sé. I know that. I know that. I know that. No me dejes solo. Don't let me alone. Únete a mi grupo. Join to my group. Join to my group. Join to my group. ¿Cómo pronuncias eso? ¿Cómo pronuncias eso? ¿Cómo pronuncias eso? ¿Cómo pronuncias eso? Gracias por mirar. Gracias por ver. Gracias por ver. Recuerda, suscríbete al canal para que tengamos más ánimo de publicar el video para que aprendas más inglés. Gracias.